Desde hace varios años Araceli Arámbula consolidó su carrera artística como protagonista de telenovelas, siendo una de las más recordadas soñadoras, que realizó en 1998 al lado de Michele Viet, Laisa Wilkins y Angélica Valle, con quien se reencontró en Miami, Florida. A través de su cuenta oficial de Instagram, la chule compartió una imagen de la reunión que tuvo con la actriz en una premiación, hecho que enloqueció y robó los corazones de sus seguidores, quienes todavía sueñan con que las cuatro actrices se vuelvan a juntar. Mi adorada Vale me encanta compartir contigo corazón negro grueso cara besando una fotito de dos soñadoras que los aman mucho. Mi con su hermosa arroba Angélica Valle original corazón negro grueso cara besando cara besando TQM. Mi adorada Vale me encanta compartir contigo, una fotito de dos soñadoras que los aman mucho. Mi con su hermosa arroba Angélica Valle original TQM, escribió como descripción de la imagen la originaria de Chihuahua, quien consiguió casi cincuenta mil me gusta. Sus fieles admiradores destacaron en miles de mensajes que se les veía mejor que nunca y que pronto debería de haber un reencuentro de todo el elenco de soñadoras, telenovela en la que también participó Irán Castillo. Hermosas, las dos son un encanto, grandes artistas, soñadoras por siempre, oh guapísimas mis soñadoras, Jacqueline y Julieta, preciosas, están igualitas, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el perfil personal de la expareja de Luis Miguel. Angélica Valle también plasmó la emotiva reunión y en su cuenta aseguró que la ojiverde es una gran amiga, pero lo que más llamó la atención fue que señaló que Araceli Arámbula es su consuegra. «Como me divertí anoche aquí con mi consuegra Araceli Arámbula te quiero», precisó la comediante y actriz.